qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro mis vehículos de colección y en esta ocasión vamos a revisar otro hot wheels y también otro auto de cualquier marca el cual tengo desde hace más de 10 años y bueno ahora en esta ocasión vamos a revisar el dodge dar año 68 versión hot wheels bueno aquí pueden ver a este auto bueno tal cual les dije este más que el car se llama dodge dar y bueno recordemos que el dodge dar el 2 star original se estuvo fabricando desde el año 1960 y duró en producción hasta el año 1976 bueno recordemos que incluso hubo hubo en 2012 volvió a lanzarse volvió a lanzarse un modelo con el nombre de art eso fue precisamente en 2012 pero lamentablemente el 2 dar lanzado en el año 2012 no tiene nada que ver con el con el 2 star original bueno 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 podemos ver que bueno como yo ya le dije este del año 68 es de la cuarta generación de hecho de hecho no existe no encontré no encontré ningún dato lamentablemente no encontré ningún dato en internet que fuera que fuera de que estuviera relacionado con su información técnica bueno y además como sabemos este es el este es hermano de de otros modelos de otros más que el car de 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 chrysler group l l l l c bueno la cual la cual hoy en día lleva el nombre oficial de fiat chrysler aromobiles bueno como por ejemplo el doge polara el doge 3700 su el doge lancer es su predecedor y su sucesor es el doge aspen bueno y también aparte de los mencionados dos 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 doge polara y 3700 de los modelos relacionados también 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 tiene también tiene una también tiene vinculación especial con el con el valiant de la marca de la de la marca plymouth bueno que como sabemos plymouth es 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 plymouth es no plymouth es hasta ahora la la filial extinta de 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 chrysler group l l c que tal como les dije anteriormente solamente se llama hoy en día fiat chrysler aromobiles o en otras palabras según como o en otras palabras como lo como como se abrevia con sus siglas fca bueno 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 yo ya les dije que no encontré no encontré ningún dato que tenga que tuviera relación con su con su información técnica así que eso lo voy a descartar completamente bueno podemos ver que bueno esta unidad es de color de color negro si es de color negro podemos ver que los cristales de la los cristales de la de la los cristales del del parabrisas así como el de la ventana trasera son son más o menos como una especie de como de color de color de color de color algo así como rojo no en naranja transparente y bueno bueno podemos ver que no tiene ventanas en en sus laterales así que fácilmente se puede se puede se puede introducir algún objeto delgado a través del interior del de este vehículo bueno podemos ver que bueno podemos ver que tiene podemos ver que también se le ven también se ven los detalles del de la sección interior como por ejemplo los los asientos el volante el tablero entre otras cosas bueno podemos ver que los las llantas son de son en cromado plateado podemos ver que podemos ver bueno podemos ver que podemos ver que los rótulos que tienen la parte delantera son por ejemplo bueno como por ejemplo uno de los antiguos logos de la marca dodge podemos ver ahí el número 38 y podemos ver que que las puertas son están cubiertas con el logotipo de con el logotipo de la de la de la marca hot wheels que bueno como sabemos es como sabe es como una filial del de la juguetera multinacional mattel bueno podemos ver acá que podemos ver que el capó tiene tiene grabado un toma de aire bueno podemos ver que bueno podemos ver detalles de la parte frontal bueno podemos ver que la la parrilla podemos ver que está detallada la parrilla así como los faros el parachoques y en el mismo parachoques el espacio de la placa patente o placa matrícula bueno y bueno podemos ver que es toda la toda la parte frontal es completamente cromada bueno y bueno y bueno los mismos rótulos en este otro lado como ustedes pueden apreciar bueno bueno y podemos ver que bueno lamentablemente acá tampoco bueno acá en la parte trasera tampoco tiene tiene sus tiene sus piezas bueno acá en la parte acá en la parte trasera bueno al igual que en la parte delantera tiene sus piezas detalladas pero no pero no tienen pintura bueno bueno y podemos ver que en el parachoques trasero también está está grabado también está grabado el espacio el espacio para la matrícula o patente muy 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 bonito y bueno bueno el autito la rueda de mi autito se mueve libremente gira libremente la rueda de mi autito como ustedes pueden apreciar y bueno bueno se lo recomiendo 100% a todos los fanáticos de los de los mascul cars y bueno y también a los fanáticos de la marca doge también se lo recomiendo 100% y este lo había comprado en el persa dio dio hace ya más de 10 años desde mi bueno desde mi época escolar que lo que lo tengo y bueno ahora con esto cierro este vídeo review nos vemos en otros en otros vídeos más y con esto y bueno y ahí recuerden por favor comentar dar su me gusta también de suscribirse y bueno y con esto activar la alarma de notificaciones y compartir cada vídeo review mío y con esto me despido adiós que me fuera chau